Una notición porque se trata de una leyenda del baseball dominicano, Alberto Pujols, que vestirá la camiseta de los leones del escogido, mientras que a los gigantes está llegando Edward Paredes, un lanzador de 11 años, 12 años en la liga. Lanzó con los Dodgers de Los Ángeles en dos temporadas, tuvo marca positiva. Comenzó con las águilas, luego con los leones, ahora es lanzador de los gigantes. Y entonces Melky Mesa, el veterano outfielder, que fue prospecto de los Yankees, debutó con ellos en unos partidos en dos temporadas, pero está aquí en los gigantes, ya también del agrado de Jesús Mejía porque lo había traído en el draft de los peloteros dominicanos. ¿Qué te parece a ti ese cambio? Bueno, tres veteranos involucrados, en este caso, para nadie es un secreto, y te voy a ser sincero, a mí me hubiese gustado la idea de ver en algún momento a Alberto Pujols vistiendo la camiseta de los gigantes, pero tampoco es verdad que es algo, tal vez, muy descabellado decir un cambio como este, porque trae a dos jugadores veteranos. En el caso de Melky, ya tú lo mencionabas, es un jardinero, puede cubrir ahí uno de esos huecos que tenemos en los jardines, a lo que esperamos la llegada de José Ciri, y en el caso también de Edward, que los lanzadores nunca sobran, y estamos hablando de un veterano que se puede integrar de inmediato al equipo. Mira, para que ocurra un cambio como este, debe haber seria intención del pelotero jugar, porque José Gómez, José Gómez no va a cambiar a dos peloteros que puede utilizar en esta temporada, incluso Edward, que es uno de los lanzadores premium, surdos premium del país, de la liga. No lo va a cambiar por Pujols, sí Pujols va a estar en la nómina ahí, como estuvo con nosotros por 19 años. Desde el 2002, Pujols fue la primera selección del sorteo de novatos, en un año que también estuvo Wilson Valdés, Mártir Franco, Richardson, estuvo también Fernando Rodney, mucha gente, Edwin Encarnación, Cano, mi memoria no me falla, recuerdo muy bien ese sorteo. Pero, Pujols, si lo cambiaron, anótelo por ahí, anótelo, ustedes tienen que anotar, anótelo, él va a jugar. O sea, por lo menos su intención es seria de jugar, porque nadie va a hacer ese cambio. Ahora, cuando tú te refieres a los gigantes, por ejemplo, que tenían que cambiarlo antes, o sea, yo escucho cosas así hace un ratito, y lo estoy escuchando hace mucho. Si él no va a jugar, bueno, pues cámbienlo. Yo creo que estamos delante de un pelotero, posiblemente el mejor pelotero nacido en este país, en cuanto a los números se refiere. Porque lo de Alex, usted sabe que nació fuera, pero es dominicano cuando le convenía. Nunca jugó con el clásico dominicano, siempre estaba amagando por otro lado. Entonces, pero es dominicano. Pero, nacido aquí, un tipo con esos números que va de cabeza, que no tiene mancha en su historial, porque los otros bateadores son Manny y Alex, y los dos tienen mancha. Yo creo que estamos hablando del mejor en ese sentido. Yo quería verle aquí. Pensé que lo iba a ver este año. El año pasado él dijo que no jugaba por la pandemia, porque no quería enfermarse, y su familia, y qué sé yo qué. Y que el público no iba a estar presente, y por eso es lo que iba a jugar, porque él quería que la gente lo viera. Bueno, pues parece que ha querido jugar, pero, en este caso, el equipo de los Leones del Escogido y José Gómez, aparentemente han escuchado algo de que el hombre te interesaba en jugar. Y de una vez, espérate, tú te atreves a jugar aquí, porque Pujols, es cierto, es más cómodo para él jugar en la capital, porque él cuando viene se queda ahí, y es algo entendible. Nada que culpar a ninguno de los dos equipos. Uno está haciendo sus diligencias para ver a un pelotero que va a ser taquillero, que puede vender cientos de camisetas, de todo, y que puede batear en esta liga. Pujols, pues mata esta liga fácil, todavía a los 41 años. Pero Jesús Mejía está trayendo aquí a un lanzador zurdo que se va a pasar posiblemente cuatro años más aquí, jugando desde el principio. Y a Melty Mesa, que en las entradas mayores puede ser un jardinero importante para cerrar los juegos. Así que los dos equipos, que le vaya muy bien, lástima perder a Pujols, pero que le vaya bien por allá. Mira, agregando a eso, que tú mismo mencionas, que debe haber alguna conversación, o hubo alguna conversación entre José Gómez y Albe Pujols. Los Leones han informado que Pujols estará llegando al país el viernes. No sé si sea este viernes o el próximo, ¿verdad? Pero ya estará llegando al país de inmediato, se va a integrar al equipo. O sea que es un hecho. ¿Dicen los Leones? Sí, es un hecho oficial. ¡Qué bueno! Que Pujols estará vistiendo la camiseta roja. Yo me alegro, ¿saben por qué? Porque a la liga dominicana le hace falta ese tipo de figuras. Que Pujols no se fuera. Que posiblemente el mejor bateador de nuestro país se vaya, vaya Cooperstown, y que los dominicanos no lo pudieran ver, aquellos que no pueden viajar. Por eso yo estoy en ese sentido contento, del equipo que él quiera, no. Donde él vaya a jugar, la liga crece, crecemos nosotros también, y los fanáticos van a disfrutar de un gran espectáculo. Mientras tanto, repetimos que Eduard Paredes y Melky Mesa forman parte de los gigantes y en cualquier momento ya se están integrando. ¡Gracias!